Hola Loli, sí, muy buenos días, pues sí, para variar mañana de accidentes no puede faltar en varios puntos de la zona metropolitana de Puebla. Vamos a pedirle a Alejandro que nos muestre este choque entre particulares sobre periférico ecológico a la altura de Tlaxcalancingo en esta desviación, donde pues ya afortunadamente estos automovilistas encontraron un punto de acotamiento y se orillaron ya a la espera de los ajustadores. Vamos a pedirle a Alejandro si nos puede mostrar de este lado, hay también una motocicleta abandonada, de acuerdo con reportes pertenecería a una persona que habría cometido un ilícito, eso no ha sido confirmado. La vamos a mostrar justo al frente, ahí está. Y bueno, la dejaron ahí, se hace el llamado pues para que la autoridad venga, la pueda retirar y pues ya, nada más hacer el anuncio de que circule con precaución periférico ecológico sentido Balsequillo a la altura de Tlaxcalancingo, solo daños materiales, Loli. Muy bien, oye, de la colonia Amor, el reporte que nos diste anteriormente sobre la porquería que fueron a tirar ahí atrás del hotel, ¿es ese que está pues en recibimiento a todos los que llegan a Puebla? ¿Es esa zona? Es correcto, sí, así es, todos los equipos que juegan fútbol se hospedan ahí, muy cerca del Boulevard Hermano Cerdán. Ok, perfecto, para pasar el reporte que vayan a recogerlo también y que tengan precaución sobre lo que nos acabas de dar como información en este momento. Gracias, Genaro.